Yo vine, yo vine, que vine Toma una decisión, pero corazón Mujer decide, mujer decide, mujer decide O dame una oración, para poder salvar Tu pobre corazón, mujer decide Ya tú sabes que eres mi calor Tú eres mi teclor, tú eres mi temblor Yo como ciego, hoy Tú denota todo mi interior Tú revalca toda mi intención Yo como ser libre Como bebé La poesía de tu piel Arrogante a tu verse Traje de tu cuerpo ser Aprobaré Dado que pretendes ser La locura es sin placer Tú me lo quieres y te quiero más que ayer Toma una decisión, pero corazón Mujer decide, mujer decide Mujer decide O dame una oración, para poder salvar Tu pobre corazón, mujer decide Angelito de la guarda, cuídame A ti siento, siempre rezaré Tú solo acompáñame No sanarme la cedida de la ayer Por romper con un mundo de ser infiel Yo seguí de visitar Del otro mundo de tu mirada Desapare capital Ojo negro singular Solo ser Marioneta de papel Tras tus sombras Tras tus sombras no se ven Mi castillo de tu piel Toma una decisión Pero tu corazón Mujer decide Mujer decide Mujer decide O dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Mujer decide Mujer decide Mujer decide Toma una decisión Pero tu corazón Mujer decide Mujer decide Mujer decide O dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Toma una decisión Pero tu corazón Mujer decide Mujer decide Mujer decide Mujer decide O dame una oración Para poder salvar Tu pobre corazón Mujer decide Mujer decide Mujer decide O dame una oración Para poder salvar Este pobre corazón